¡Buenos días! ¿La llevo yo? Espera Hoy nos hemos levantado, nos hemos venido al médico a ver que nos decían de alma y bueno, tiene mocos en la parte trasera de la garganta pero ni en el pecho, ni en los polmones ni en ningún lado y en la nariz tampoco así que bueno, nos ha dado un jarabe nos ha dicho que no lo tomemos durante 10 días ven aquí que está el coche durante 10 días y porque dice que como siempre están con mocos, pues la verdad es que así ahorramos tiempo Vamos a ir a sacar el jarabe y a comprar lo que me tengo que comprar para la despedida de mañana que si no tiene fiebre sí que iré pero bueno, si está con fiebre y malita pues no iré ¡Qué cariño! Ha puesto el esto y me ha dejado el coche pues peor de lo que estaba sí, hay que ir a lavarlo hija vamos, venga, ven ven a tu sitio va sí aquí no es que usted no puede ir ahí usted tiene que ir en su silla no, quita esas cosas no, es que usted va en su silla nada que no vamos sí, por favor nena, hace mucho calor hay que ir a la farmacia hay que ir al chino todavía no sí quiero al parque al parque con el calor ¿qué hace? no quiero al parque hace mucho calor no sí hace mucho calor no sí sí las gafas ¿dónde están las gafas? ahí ahí no están las gafas, hombre venga, va, vamos no esto no esto no esto no 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 toques eso, hombre que lleva ambientador venga, va vamos y nos hemos comprado merienda ensayimadas pequeñitas y mini bollitos para ponerlos con helado que esto a mi cocote le encanta mirad mini bollitos hay que se cae mini bollitos a ti también mini bollitos los partimos por la mitad y le ponemos helado y mi suegra y mi hijo va merienda encantados ala, venga vámonos venga vamos ¿qué has cogido? ¿una pegatina? sí ¿quieres que te compre pegatinas ahora? sí venga, pues vamos al chino va al chino al chino chino mandarino vamos chino mandarino puta oye, escúchame oye, cántame la canción mírame mírame el pepe no, cántame la canción de chica no sí pepe no la canción de chica chico baila conmigo no hola chiquito hola don José yo no la canto yo no la canto vale, venga hola chiquito chiquito muy bien y la de chica chico baila conmigo ¿La cantas? Sí Venga, vamos, vámonos Que ya hace mucho calor, hija No, no, pero si vamos en el coche, ¿no cierres? Sí, bueno Pues aunque se vea así un poquito torcida Es que lo he puesto ahí en el salpicadero del coche Porque como podéis ver, ya estamos en Mercadona Hemos ido al banco, a la farmacia Y en el banco ha venido mi madre Porque es que la mañana ya estaba muy pesada Hacía muchísimo calor, había muchísima gente Y entonces hemos tenido que... Mi madre ha bajado en un momento y se la ha llevado Y claro, luego no había manera de sacarla de mi casa De casa de mis padres Ya se había puesto ya en braguita Estaba jugando con el Gillo y todo Entonces ya, ella ya no quería irse Y bueno, se le va a quedar mi madre para comer Le he dado jarabe para que se lo diera a mi madre Y lo del agua para que le eche Que le dé mucha aguita para beber Y bueno, y esta tarde ya nos vemos Porque hemos quedado mis padres Mi hermano, mi cuñada y mi sobri Y nosotros cuatro para irnos a la playa A cenar ahí Como hacíamos antes Así que... Bueno, así la nena también se pega un bañito Que dicen que el agua del mar A ver si aquí Que el agua del mar es muy buena para los cocinaos Así que venía a Mercadona a comprar unos saladitos Unas olivitas Y un aperitivo que me toca a mí Mi madre va a hacer tortillas Y mi cuñada algo más Y ahí, a cenar todos Así que nada, vamos a comprar Que el Mercadona está petadísimo Y también, bueno, no sé si lo llegaréis a ver Todos los coches que hay hoy Y estamos dentro pasando calor O sea que no sé qué voy a encontrar Bueno, os dejo Que ya es la una Y tengo que subir todavía A casa Comprar Subir a casa Y ver si... Que va a comer coco Porque no tengo comida preparada Bueno Os voy a enseñar la compra Que acabo de llegar de Mercadona Y como ya os he dicho En Instagram Estoy enfadadísima con Mercadona O sea, han subido los precios Una barbaridad Los cuatro blisters de lomo Que antes me costaban 1,71 A 1,80 9 centimos por la cara La bolsita de laurel Que antes valía 0,60 Ahora 0,66 6 centimos por la cara Lo de la ventresca Que ya lo comenté en un vídeo A mí me costaba 1,98 Ahora 2,15 por la cara ¿Me puedes decir Por qué esa subida de precio? Si la calidad Supuestamente es la misma Y todo es igual O sea, ¿estoy pagando yo La apertura de tiendas En Portugal? ¿O qué pasa? Porque es que no es normal, tío O sea, estás dando lo mismo Los mismos gramos Todo igual Y subida de precio ¿Por qué quieres? No me parece normal Pero bueno Como ya he dicho En algún vídeo Me... Por tiempo Por falta de tiempo Lo que tengo más cerca Desde casa Hasta la ciudad Es el Mercadona Y como siempre voy corriendo Pues es lo que he parado Pero la verdad que hoy He salido enfadada De Mercadona Así que dicho esto Voy a preparar la compra Y os la voy a enseñar Y ya veréis Lo bueno de grabar los vídeos Es eso Que puedo comparar los precios De hace un mes Ahora Y estoy notando bastante La diferencia Entonces pues me cabrea Sinceramente Así que nada Eso Voy a preparar las cosas Y voy a grabaros el vídeo Bueno Voy a ir cogiendo de la bolsa Y así se me hace más cómodo Aunque como siempre Os voy a poner los precios Tres barras de pan He cogido estas Porque esta tarde Nos vamos a la playa Y para hacer unos bocadillos He cogido esto Para mí Porque es que Me encantan ¿Veis? He cogido tres blister de lomo Y lo que siempre os digo Vienen así Que para llevarnos ahora a la playa Está estupendo Pesan lo mismo Ciento veinticinco Pero Ha subido de precio El queso abartir He cogido unas pipas Grandes De agua sal Que son las que se toman aquí He cogido Longaniza de pavo Eso era el movil Chorizo picante Que quiero hacer Habitas con jamón y chorizo La bolsa de laurel La que os he comentado Patatas También para esta tarde Frutos secos Mezcla También para esta tarde He cogido las bolsas de bocadillos Porque A ver Así Bolsas de bocadillos Por si sobran cosas No sé si voy a poder grabar He cogido la bolsa de bocadillos Por si sobran cosas Poder guardarlas Bueno Podría o qué Venga vamos A intentarlo He cogido las bolsas de bocadillos Así como que tres o cuatro veces Bueno esta está abierta Vienen así Y son de este tamaño Así Así de este tamaño ¿Vale? Por si sobran patatas O para tirar la cáscara de las pipas Y todo eso Pues bolsitas de esas Para luego tirarlas al contenedor He cogido pulseras antimosquitos Porque en la playa Es una locura Y por más que yo les tiro citronela Y de todo Pues para evitar He cogido también Velas de estas De citronela A ver si funcionan Voy a poner varias Por la mesa Por donde estamos Para evitar que vengan los mosquitos Una cuña de queso También para esta noche He cogido seis botellas de agua de bezolla Vale De bebida He cogido la otra bolsa He cogido tónica En botes Porque mi padre bebe tónica He cogido la Raffler Con zumo natural de limón Para mi cuñada Indira Que es la que bebe esto He cogido cerveza Que la voy a poner al frío ahora mismo Para mi madre Y acuarios de naranja Y de limón Para Los niños Y para Rafa De limón He cogido de la marca Zendado Y de naranja He cogido de la marca Acuarios He cogido seis latas De té verde Y he cogido seis botellitas de agua Con pitorrito Para los nenes Acuco le he cogido esta de un litro Porque se la lleva bastante bien Y la voy a poner al congelador Y bueno He cogido dos garrazas de ocho litros Otra vez Y nada El otro día Me hizo gracia Que un hombre me dijo Que cuantas veces Era capaz de Mojarme los labios En un vídeo Y la verdad es que Nunca me había fijado Y ahora Me he dado cuenta Que lo he hecho Como que dos o tres veces Pero bueno Hasta aquí han sido Las faltas De hoy Que he comprado en Mercadona Y sobre todo He ido Porque Como nos vamos esta tarde A la playa Pues para Tener el suministro Voy a meter las cosas al frío Voy a comer Que me tomo un gazpacho Ahora mismo Y vamos a seguir Voy a meter